Esta casa está en Port San Lucy, esta casa pide 185 mil dólares, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, 1762 pies cuadrados, fue construida en el 2004, tiene garaje para dos carros, está en un cuarto de acre, tiene piso de cerámica y piso de madera en ciertas partes, aquí tiene la salita comedora, aquí tiene la sala de estudio para ver televisión, es una casa independiente, bonita, barata, cualquier duda llame a Sergio Jaramillo Otero, nosotros vendemos casas buenas, bonitas y baratas en la Florida. Si usted pone casas buenas, bonitas y baratas en Florida, en YouTube, nosotros aparecemos, busque casas buenas, bonitas y baratas en YouTube y ahí nos encontrará, o busque casas baratas Sergio Jaramillo en Google y también nos encuentra. Muchas gracias. 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 Gracias.